Si la barba es, si ya vivo, déjame por y que me vivo. Si la barba es, si ya vivo, déjame por y que me vivo. Si la barba es, si ya vivo, déjame por y que me vivo. Si la barba es, si ya vivo, déjame por y que me vivo. Si la barba es, si ya vivo, déjame por y que me vivo. Si ya vivo, déjame por y que me vivo. Si la barba es, si ya vivo, déjame por y que me vivo. Si la barba es, si ya vivo, déjame por y que me vivo. Si la barba es, si ya vivo, déjame por y que me vivo. Si la barba es, si ya vivo, déjame por y que me vivo. Si la barba es, si ya vivo, déjame por y que me vivo. Si la barba es, si ya vivo, déjame por y que me vivo. Si la barba es, si ya vivo, déjame por y que me vivo. Si la barba es, si ya vivo, déjame por y que me vivo. ¡Gracias! ¡Gracias!